Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Wanda, la bruja escarlata. Primero con un lápiz suave haremos un boceto, para la cabeza y el cuerpo. Haremos dos líneas gruesas para las cejas. Ahora algunos círculos incompletos para los ojos. Dibujaremos en el medio la nariz. Y ahora una línea curva para la sombrera. Dibujemos una línea para completar la cabeza. Y ahora dibujemos varias líneas curvas para el cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Teniendo como base el boceto, dibujaremos el cuerpo de Wanda. Y ahora unas líneas para las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Dibujemos unas líneas curvas debajo de la cabeza para la capa. ¡Gracias! Hagamos unas líneas para los brazos y las manos. ¡Gracias! Por último y con cuidado borraremos las líneas del boceto. ¡Y listo! ¡Muy buen trabajo amigos! Hemos terminado de dibujar a Wanda, la bruja escarlata. Si gustan pueden pasar a colorearlo. Eso es todo amigos, ¡hasta el próximo vídeo!